Señoras y señores, el único que se apura es Carrillo, va Tevez va, 3 contra 2, se viene Tevez, va Carrillo, sigue Tevez, sí, Tevez va, libre Lodeiro, Tevez, Tevez, ahhh, gol, gol, te boca, lo hizo Torres, 42 minutos, señoras y señores. Boca 2, Bolívar 0, Teve Loiza. Excelso, recordando al mejor Tevez, recordando al mejor Tevez, y tengo una foto de un gol que hizo la Juventus muy similar.